Música Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Cuando como reinas o reyes estén viendo la televisión Estoy dándole un poco de juguete, un chupete que nos hemos encontrado Y que no creo que vaya a venir el propietario a por él Que está haciendo las delicias del reportero Rocky Que le estamos dando un poquito de carrete para que se desahogue Es lo mismo que está haciendo mucha gente ahora mismo Por el conocido paseo del colesterol Que lo llamamos nosotros de una forma graciosa Porque es nuestro magnífico paseo marítimo El otro día estuve caminando hacia las playas del Real de Zaragoza Y está quedando magnífico ese paseo de madera Que hay que conservarlo, como hay que conservar todo Estoy de espaldas al mar Pero nosotros vivimos de frente al mar Con esa luna llena magnífica que tendremos el próximo viernes Y que da paso al signo de Libra Que quiero felicitar Vosotros sois los protagonistas de estos vídeos Y os encontraréis en ellos Espero que disfrutéis mucho de este programa Que os encontréis en él a todos los que participáis Y tenéis siempre que contarnos y decirnos algo Y con ello que sigáis pasando una buena semana Esto es una cosa súper absurda De día están encendidas las luces Y de noche está toda la calle a oscuras Pues toda la calle Jacinto Benavente Por mi tramo, no sé si más Y va en Tuñana Que voy a llevar al reportero Rocky Al veterinario Y estoy Reportero Rocky Por la noche tiene miedo de salir Porque está todo oscuro Y de día Tiene miedo de lo que vamos a pagar de recibo de la luz Cuando nos planteamos ¿Cómo se rompen las baldosas? Pues así se rompen las baldosas Con un camión Con un depósito de agua Para regar cuatro plantitas De los cojones Con perdón Que se han tenido hasta que levantar Esas personas Para que pasaran El camión Es inaudito Es una cosa de locos Mira, yo también Le pongo cera Eric, yo también pongo cera Y el suelo lo tengo magnífico La cera A mí no me gusta Porque me Me pringa mucho La arena Con la cera Y todo eso Pero Pobrecitos ¿Qué problema tiene esta gente? No me hacen ni casa Rocky, te das cuenta Los hombres cuando hablan de sus juguetitos Y sus deportes Y sus cosas Nosotros desaparecemos Mira, cada vez que veo esto Me acuerdo de cuando En M95 Entrevistábamos a Francisco Casaurán Que siempre decía que en Marbella La gente vivía La gente normal y corriente No los marineros Ni los pescadores Vivían de espaldas al mar Y mira ahora Todo lo que hay aquí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Joven Alú ¿Se dice así? Joven Alú Joven Alú Joven Alú Pero es que este polígono Este polígono en la ermita Tiene de todo En cualquier sitio Donde abras una puerta Te encuentras Una cosa Que no había Que no sabías Que existía antes Al lado O sea, subes Toy Planeta Un poquito para arriba Pero Este lugar Funciona online Así que Florian Bueno, espera Que tú termines Termines de secar ahí Que estás preparando un remo ¿A qué has venido tú aquí, Eric? Yo he venido a por un remo Que me ha recomendado Florian Precisamente Para olas Para las olas ¿Y tú cómo has conocido a Florian Si está metido aquí En un boquete En el polígono? Pues porque llevo Con el tema del foil Tiempo En... Pues mirando muchas cosas Y lo cierto Es que la página De Jovenland Sale siempre Y una vez Porque trabajan bien Dije Hostia, pero si están en Marbella Y yo pensaba Que estaban en Hawái Y yo pensaba Que estaban en Hawái Y luego sí Veía las tiendas Mucha gente les sorprende ¿Estáis en Marbella? Y yo digo sí Ah, creí que estabais en Barcelona De algún lado Pensaba yo Totalmente Es mejor lugar, ¿no? Para todo lo que os traéis entre manos Es el mejor lugar Marbella Yo aquí estoy en Hawái Tenemos Tarifa Cerca Tenemos Sierra Nevada al lado Buen clima O sea Mar Totalmente Mostaño A mi gusto sobran No hay muchas, muchas motos de agua Pero cada vez hay más Para mi gusto Sobran la autovía de motos de agua Que durante este verano Los que nos gusta remar Y la tranquilidad del mar Y la playa Nos han fastidiado bien Como aviscos El tema de puestas de motor Y motos de agua Sobre todo Ha sido género Excesivo Se ha notado Demasiado Una cosa es que haya Y otra cosa es que ya No puedas hacer nada Sin tener el ruido constante Al lado Además es que ya no hay Ninguna parte del Sí, sí Es un zumbido constante Y en realidad No creo que se gane tanto dinero Porque no salen tantas motos Y vuelven Como si fuera una autovía Salen unas cuantas Vuelven Claro Es porque hay negocio Porque todo hace caja En los chiringuitos En los hoteles Y todo Pero deberían de hacer una ordenanza Y prohibir los ruidos En el mar Porque también el pescado Estará asustado Es promocionar los deportes De agua Hacer una ordenanza De motos de agua Cero ruidos En España La legislación de motos De agua Tiene que ir A mí A mí Y luego Mejores canales náuticos Lo cierto es que Por ejemplo Para el foil Los deportes De viento Estaba bien Tienen la zona Está caid Pero es que llegar Es imposible Parking en Los Monteros Imposible Parking Es imposible En verano Sí En verano Yo dejo de practicar En verano Eso es lo malo Hay muchos días Muy buenos de térmico Y hay días Que no tengo que volver Porque me pilla A tres kilómetros Y andando con el material Es imposible Mucho atasco Bueno Es la locura Es claro Bueno ¿Desde cuánto dinero Se puede salir? Por ejemplo Porque yo me puedo comprar Una tabla aquí Irme directamente al mar Y estoy a cuatro calles ¿Desde cuánto dinero Yo puedo empezar a remar? Para comprarte algo Decente Que funcione Y que te dure Unos cuantos años Menos de 400 euros Ah Pues es un deporte Magnífico Y es la misma sensación De paz Que los que dicen Que se van Y gratis A pescar Y gratis Exacto Y yo me llevo además A Rocky Ni gasta Ni desgasta Ni consume Ni poluciona Y menos lo que tiene Florian aquí Porque Esto no tiene nada de motor No hace ruido No molesta No contamina Deportes de remo Deportes de viento Y aparte Si alguien necesita Arreglar algo Algo que sea de tabla Y de remo Claro Porque si no Te llamara un montón de gente Necesito arreglar algo Este verano Vamos a arreglar Un montón de tablas inflables Un montón Y eso que había gente Que decía Que las tablas inflables No iban a prosperar A prosperar A soplar primero Lo que va a ser El deporte nacional Es el El wingfoil Eso va a ser Deporte nacional En dos años En el que el cimiento Ha sido Total Eso es Y va para más Es un deporte Tan asequible Y tan fácil Y tan agradecido Y tan divertido Y tan de todo Que ese Ese tiene futuro No es como otro deporte Imaginaros que alguien Está viendo ahora mismo Este documental In situ Y dice ¿Y dónde tomaría yo Clases de esto Que estáis vosotros hablando? Eso Que nos contacten Que nos contacten Y que busquen H-O-E-N-A-L-U Aquí lo tenemos Ah mira Espera que voy al revés Por si alguien No lo entiende Y nos pueden contactar Vía Instagram Vía Facebook Por email Por teléfono Por chat Tenemos todos los canales abiertos El móvil Bueno es lo que hay que hacer ahora mismo Trabajar muy bien el tema online Y tener presencia en todos los lugares Por si quiere venir un veraneante aquí Y necesita material Pues a ver dónde lo tiene Enhorabuena Y este mes de septiembre Ya sabes que tienes el IBI Tienes el autónomo Tienes los impuestos Tienes Y yo a ver si te convenzo Que cambies tu tabla Porque yo estoy viendo ahora mismo La que ella tiene Pero el nuevo modelo Tiene Os voy a contar una cosa A mí A mí no me importa Porque Que todo esto se está grabando A mí no me importa Ya tengo una tabla vintage Lo que Vintage Lo que yo soy Y además yo lo que necesito Es que las autoridades Me dejen tiempo de remar Sí Bueno estamos haciendo la publicidad Hasta los vecinos La galería de Justo Giner Que está aquí al lado Entonces ya sabéis Todos los que améis los deportes De agua O estáis en ello Aquí estamos A ver Totalmente Pues lo dicho Eric Mañana nos vemos En el agua Adiós Adiós No tienes mala cara nunca Tienes siempre una buena cara Siempre tienes una palabra Siempre tienes una sonrisa Siempre tienes una amabilidad Tu oficina Marbella En la calle Notario Luis Oliver Parece patronato de turismo Exactamente lo mismo ¿Verdad? Y patronato de urbanismo Porque hay gente que pasa Y te pregunta cosas Por la cantidad de años Que saben que Te dedicas a lo mismo Pues la verdad que sí Que estoy todo el día Dando información O turística O urbanística O de cualquier otro tipo Pero bueno Es tu trabajo La profesión Que has elegido Y yo sé que no te cansas Porque si yo pongo un día Un enterprise Tú vas a ser Mi gran relaciones públicas Pero ahora quiero que me cuentes Cómo te ha ido el verano Me dicen que el precio Del metro cuadrado De construcción En Marbella Ha sobrepasado Todos los límites Pensamos nosotros ¿Y eso es bueno? Hombre Pues es bueno Y es malo Es bueno para los promotores Es bueno para Gente de cierto nivel económico Y es malo para La gente de aquí Pero digo yo Teresa Si ahora valen los metros Más que nunca ¿Haría yo bien Vender mi casa? Si te vas a ir de aquí Sí Si te vas a quedar aquí Y vendes tu casa Ten en cuenta Que vas a vender muy caro Pero también vas a comprar muy caro ¿Y si vendo y me voy de alquiler? Si vende y te va de alquiler Pues a no ser que tengas Ya el piso localizado Y todo arreglado Va a ser muy difícil Porque es difícil Encontrar viviendas de alquiler Para larga temporada Temporales y de vacaciones Todavía se encuentran Muchísimas Sin embargo Tú tienes un portfolio De clientes magnífico Porque en el tiempo Que yo he estado aquí Para hacerte este vídeo Ha entrado muchísima gente Donde te ha dejado Incluso alquileres de locales Eso sí Con connotaciones normales No me destrocen No me varíen No me tiren muros Que no se pueden Lo lógico y normal Pues sí La verdad es que ha sido Un buen verano He tenido mucha suerte Y ha sido Un trabajo muy duro Pero también ha sido Muy agradable Y he tenido clientes La verdad Fantásticos Todos muy buenos Estoy muy agradecida A todos ellos Y a toda la gente Que me recomendó Igualmente También cuentas Con un equipo De colaboradores Tenemos aquí A TEA Tus abogados Un montón de gente Y ojos que tienes En la calle Que no se les escapa nada Porque te gusta cumplir Hemos hablado En algunas ocasiones Que si tú no cumples Y repartes la cosa Se para Hombre Yo intento localizar Con todo el mundo Perdón la pregunta ¿A quién No intento localizar Sí Bueno Sí Ves O sea Nos preguntan por una notaría Los notarios También están a full ¿Verdad Teresa? La verdad que sí La verdad que todos los notarios Vas a algunas notarías Y es impresionante El trabajo que tienen Supongo que también Firmarán muchos poderes Póliza Y otra serie de cosas Herencias Divorcios Contratos mercantiles Además tenemos la suerte De tener muy buenas notarías Dentro de Marbella Y gente muy preparada Dentro de las notarías Que te ayuda Bueno es que perdona Vienen a una plaza de toros Que aquí salen unos miuras Debajo del colchón Porque Teresa Una de las profesiones Si la mía De presentadora Reportera Todo La copian Pues imagínate la tuya Bueno En cada esquina En cada casa Hay un inmobiliario Bueno eso Una gente de la propiedad Yo digo que Cuando hay muchos negocios De lo mismo Pues está bien Porque si todo el mundo Puede comparar Si pero no son negocios Son gente que no Lo que pasa es que Nos encontramos Intrusistas Intrusistas Y luego te encuentras Siempre hay gente Que no es leal O no es legal Por decirlo De alguna forma O resta de alguna manera Pero mira Gracias a Dios O gracias a la vida Gracias en definitiva Son los menos La mayoría de las personas Con las que yo trabajo Tanto mis compradores Como mis vendedores Son personas muy honestas Con Muy gratificante Trabajar con todos ellos Porque respetan mi trabajo Respetan mis honorarios Y lo respetan todos Siempre y luego Tú sabes Hay el señorito Al del estilo señorito El señorito El que tú trabajas Y él Cobra Eso es un estilo señorito Que se ha fundado así En algunos pueblos de España Y bueno Esa es gente Que no puede evitarlo Se le pegan los billetes A la mano Como el imán Y no quiere repartir De todo tiene que haber Lo bueno de todo eso Es que vas con los años Separando el grano De la paja Entonces Si ya ves humo Pues ya dices fuego Y evitas ese tipo De clientes Y de público Pero es verdad De todas las formas Yo sé que mucha gente Que ha colaborado contigo Cuando hablamos de colaborar Pues hay por ejemplo Porteros de edificios Que tienen una Valiosa información Hay gente a lo mejor Que conoce Y te los traen Y tú siempre Pues te comportas De la forma En que se debe Es decir Que gratificas Te quiero decir Que procuro siempre Trabajar directamente Con el propietario O con otra agencia Colaboradora Más que con las personas Que trabajan En los sitios Y en los edificios Porque entre otras cosas Pienso que se deben A su oficio Para los que están Empleados No para hacer de inmobiliaria Si lo hacen Y se lo permiten Bueno pues Es culpa de ellos Pero también es culpa Del que lo permiten ¿Qué quieres que te diga? De todas maneras Tú sabes que Marbella Es una pura inmobiliaria Desde el taxista Restaurante El frutero El panadero Etcétera Eso es así Y así va a seguir Toda la vida Ya te digo Yo lo único Que estoy muy agradecida A mis colaboradores Desde luego Que ha sido un verano Terrorífico Del trabajo Y sobre todo A mis clientes fieles Y buenas personas Que han sido un montón Lo que más me ha gustado Es una frase que dices Que además la pongo yo De manifiesto Cuando llego a los sitios Y digo ¿Dónde está el propietario? Que a mí solo me gusta Hablar con el propietario No por nada Sino porque es el único Que puede firmar O pagar O decir sí O no El resto Son siempre intermediarios Que no son todos válidos Porque no trabajan No trabajan con cadenas De intermediarios Ni nada de eso Porque trabajan mucho Para nada Entonces procuro Y últimamente Con los decretos ley De la Junta de Andalucía Donde nos obligan Las inmobiliarias A tener una documentación Y a mover las cosas De una manera Acorde al decreto Eso ha quitado A mucha gente De medio Pero tú sabes Siempre hay quien Los señoritos Bueno Tere Ha sido muy valioso Arrancamos este mes de septiembre Y tú como ves Este próximo otoño ¿Seguiremos con este movimiento Acelerado de compra y venta? Pienso que de aquí Al final de año El movimiento va a seguir En esa tesitura En ese rango De compra a compra Porque todavía Por ejemplo Yo estoy buscando muchas casas Para vender Y muchos apartamentos Incluso adosadas Que no encuentro No encuentro Es verdad Hace un momento Ha venido una cliente Muy valiosa Buscando una adosada Muy buena clienta Y llevamos mucho tiempo Y la verdad No encontramos el producto Que ella quiere Porque si lo encontramos Además El precio es disparatado Pero bueno Ahí ya te digo La lista de compradores Todavía se mantiene No solo yo El resto de las inmobiliarias Y creo que de aquí Al final de año La cosa continuará Si el invierno Es venir ¿No? De climatológicamente hablando Que por otro lado Para nosotros Sería nefasto Que no lloviese Pues seguramente El turismo Continuará Y continuará Y tú sabes Que el que viene aquí Se quiere quedar O se quiere quedar Entonces Eso sí Nos vendrá muy bien Pero si el clima Es más adverso Siempre habrá Un poquito de caída ¿Y los alquileres? Brevemente Los alquileres Es que Sinceramente Nosotros hemos estado viendo Todo lo que tenemos alquilado Que no es poco Y nadie piensa irse Todo el mundo Va a continuar Con sus contratos Muchos van a renovar Y muchos están Incluso dispuestos A que les suban Lo que sea Con tal de no irse A no ser que ampliase El mercado Y de pronto Me empiezan a llegar Muchos apartamentos O muchas villas Para alquilar Ahora mismo No dispongo de nada Bueno Pues si tienes algo Que alquilar Si tienes un bien inmueble Y lo quieres alquilar Comprar o vender Ella es tu mujer Teresa Jiménez Marbella Real Estate En la calle Notario Luis Oliver Que voy a salir a la calle Mira que mona Hola te da Muchos me dicen Eva ¿Por qué no me dices Que vas a pasar a hacer el vídeo Y voy a la peluquería? Menos mal que hoy Teresa Eso es lo que menos le importa a ella Solamente su profesionalidad Y aquí tenéis Esta bonita información Pero Rocky 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 Te han tratado como un rey Hola Mónica Es que es un rey Es un rey Yo sé que a ti no te gusta mucho Ni las redes sociales Ni que te vean Ni que salgas Ni que nada Pero te tengo que dar las gracias Porque me habían hablado de ti En muchas ocasiones Pero yo no sabía Sabía Nubis Porque entre otras cosas Tienes el nombre del perro De los faraones egipcios El que te ayuda Y te acompaña en el más allá Sí, pero no le puse a Nubis por eso Le puse a Nubis porque me gustaba el nombre Y dije Si tengo un hijo Le pongo a Nubis Pero tuve primero la clínica Y le puse a la clínica Pues Que es un hijo Es un hijo Porque Con el cariño Que tú abres Que tratas a tus clientes A tus animales Y todo Pues se puede decir Que es prácticamente Y les das todo Es prácticamente horario Urgencia De todo Es como un hijo Y bueno Me he quedado muy sorprendida Porque tú eres de las pocas Veterinarias Que hay que trabajar De una forma holística Con los animales Como también hay muchas otras personas Que deciden tratarse De una forma Menos Agresiva Menos química Menos comercial Menos Y bueno Me he quedado muy sorprendida Porque No habíamos llegado a ti Y estás Recomendadísima Que lo sepas Pero espero que aparte de sorprendida Tu perro Este mejor también Si Rocky Le pasó como un pequeño picoteo Heridita Que va a mejor Y ahora va a ir a mucho mejor Porque Las vitaminas es algo Que deberíamos de tomar Absolutamente todos ¿Verdad? Tener cuidado Con las vitaminas Con lo que comemos Y que tengan las suficientes vitaminas Y el equilibrio Sí, estamos expuestos a muchas toxinas ambientales Alimenticias Y el cuerpo solito Como que no puede con todo Y también de animales Que transportan Como es la lesmianiosis Que estábamos comentando Que es una de las zonas Que tiene mucha lesmianiosis Y ese bicho Puede ir de un lado para otro Sí, puede manifestarse De múltiples formas Como Podría ser lo de Rocky O sea que el consejo importante Sería Tener al perro siempre bien protegido Con un buen collar Sí La pipeta Hay pipeta para lesmania Y hay collar para lesmania Y hay vacunas para lesmania ¿Y es interesante las vacunas? Bajo tu punto de vista No se puede dejar de poner collar O pipeta contra lesmaniosis Aunque se vacune al perro Vale Pues ¿Algún consejo para esta entrada al otoño? Cuidado con los resfriados Los perros también se resfrían Sí, también Ahora hay mucha tox de las perreras Hay mucha Normalmente es leve Hay que acudir al veterinario Pero normalmente es leve Pero bueno ¿También hay una vacuna? Sí Para la tox de las perreras ¿Es efectiva? Hay vacuna Sí, suele ser efectiva De hecho hay hoteles Que no te dejan Que exigen Exacto No te dejan llevar al perro Si no tiene vacunas Bueno Hay tantas exigencias Que ahora de momento A mí no me darían ganas de ser perro Yo antes por ejemplo Dije Mira si soy perra Voy por ahí con libertad Me pasean mis dueños Me toquetean Pero ahora mismo Ser perro es igual que ser humano Eso te iba a decir Eso te iba a decir Que ser humano No es menos exigente Que ser perro Sí, pero bueno Los perros tienen algo Que quizás los humanos Perdemos antes ¿No? Que es esa capacidad De subirse A ti Con esos ojitos tiernos A pedir amor Una y otra vez Son pedigüeños Aunque te digan Este pesado Sí, aunque tú le digas A ellos Que me dejes Que tengo unas cosas Que hacen impresionantes Ellos una y otra vez Son como pedigüeños De amor Y eso me encanta Habla mucho de la nobleza Sí ¿Por qué te hiciste Veterinaria, Mónica? Porque la otra opción Era ser futbolista Y fui dejando Esa opción La fui dejando Por falta de práctica Entonces digo Bueno, pues ya está Veterinaria Bueno, yo te prefiero Veterinaria, Mónica Muchísimas gracias a Nubis ¿Sabéis dónde está? Está en la calle Valentuña, ¿no? Muy sencillo de encontrar Ahora verás La habéis visto seguro Es importante decir Que para coger una cita Hay que Hay que Rocky, ven Para coger una cita Lo mejor es Mandarte un email Que perdona que te diga Pero esto es lo que hace La gente importante En el mundo Pues que quieres que te diga Para eso Tengo yo ya mi experiencia Y mi bagage Está clarísimo Hay gente muy importante Que yo le digo Bueno, ¿y cómo le llamo? Y me dice Muy simple No me llames ¿Me mandas un email? Y es muy sencillo tu email ¿Cómo te mandamos un email Si necesitamos tener una consulta contigo? El email es ClinicaNubis ArrobaGmail.com Y ahora os voy a dar Un detalle ClinicaNubis Y la misma A De la clínica La usáis para comenzar Con Anubis ArrobaGmail.com Es muy sencillo Bueno, pues Mónica Muchísimas gracias El reportero Rocky Ha hecho una cosa Impresionante Y es que yo a él Cada vez que lo llevo Hay alguna cosa Relacionada con perros Sobre todo ¿Lo ves? O lo está contando Eso es Pues eso Al veterinario O a cualquier cosa Se pone como loco No quiere entrar por la puerta Y aquí Era todo mueve rabo Mueve rabo Que quería venir ¿Alguna chuche tienes tú? Que nosotros no conocemos La tengo metida aquí debajo La tiene en el alma Ella tiene la chuche en el alma Gracias, Mónica Nada, a ti, a vosotros Muchos árboles en Marbella Presentan estos boquetes Yo ahora, por ejemplo Les voy a decir dónde estoy ¿Verdad? Ya lo sabéis Inmediatamente Pirulí Pues justo Aquí Unos dicen que son vitaminas Otros dicen que puede ser No vitaminas Que lo que hacen es Matar a los árboles Cuesta creerlo Cuesta creerlo mucho, claro Pero hoy en día No tienes más que ver a Netflix Para darte cuenta Que todo es posible Hay otros árboles Hay otros árboles en la rotonda Las víctimas del terrorismo Que suben hacia los depósitos del agua Y Y el INEM Donde también Están estos agujeros Y donde unos señores Ya me dijeron Que eran Que se estaban cargando Los árboles Claro Esto es muy fácil Esto es muy fácil De decir Pero Habría que Saber si es cierto Porque hay que contrastar Siempre la información Entonces Si alguien supiera algo Pues vamos a empezar a hacer En el programa El se busca El sheriff Si alguien sabe Alguna cosa Pues podría Ponerse contacto Con nosotros En el programa Y comentárnoslo Son vitaminas Estupendo Porque estos árboles Son unos ejemplares Y unas piezas Magníficas Y sería una pena Perderlos En esta avenida Extraordinaria Que sube Que sube Por aquí Estos también Tienen Los clavos Bueno Estaremos atentos La pena sería Que un día Llegáramos Y ya Estuvieran tan Poches Que habría que cortarlos Sin palabras Él ha subido A una calle ¿Verdad Rocky? Sin palabras Lo recoges No pasa nada Al final Vais a hacer Que todo el mundo Odie a los parros Con estos Con estos Apanos Aquí lo que sobran Son ladrones Que si hay dinero Para las pensiones Aquí lo que sobran Son ladrones Como viene Quien gobierne Las pensiones Se defienden Gobierno Quien gobierne Las pensiones Se defienden No nos mire Únete No nos mire Únete No nos mire No nos mire Esta es la muchísima gracia, buena forma de estar, en el nombre de todos. María, eres una amiga maravillosa. Siempre estás ahí para todas nosotras. Con mis granos que te invitas. Poniendo buena cara, aunque no esté ese día de buen humor. ¿Qué decide siempre? Que ojalá la vida te realiza tanta felicidad como nos ha entregado a todas nosotras. Te queremos. Gracias. ¡Es siempre tan bonito! ¡Muy agradezco! Al regreso de la tierra de los patos, muy atento y muy cumplido el regreso. El billete me dijo, muy obrigado. Abre uno, 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 dos, uno, dos, tres. Estáل una gacha, uno, dos, tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se pasean tanto por el Jardín de los Sentidos como por tus redes sociales Gingo Landscape Gingo, como las yerbecillas que nos tomamos para la memoria De Gingo Biloba Exacto, de Gingo Biloba Para que todo el mundo sepa tus redes sociales Donde nos das muchos consejos ¿Qué bulbos son los que se pueden plantar en otoño? Bueno, acaba de llegar el otoño Si vais al vivero vais a encontrar la variedad de bulbos Que son adecuados para estas fechas Yo os recomiendo el azafrán Que es uno de los bulbos que vamos a plantar El azafrán, que tiene muchísimas propiedades muy interesantes además Y que además tiene un precioso color lila Lo conocéis todos de los campos Me has dejado sin palabras, le llaman el oro español Sí, 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 es maravilloso para hacer con los estambres Que normalmente tiene tres estambres Con ellos se hacen los arroces, un buen pollo Se hacen muchas recetas Y algo que a lo mejor tú sabes o no sabes También, hasta incluso esos estambres tienen un toque de ritual para el amor Sí, 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 también la llaman la planta del amor Y luego tenemos la estembergia lutea Que es un bulbo autóctono de la Sierra de Grazalema Ahora te voy a enseñar las dos fotos porque acaban de llevar los bulbos Tenemos 750 bulbos de estembergia Y 300 de crocusatius, que es el azafrán Y vamos a ver cuál es la forma de plantarlos Primero hay que preparar el terreno Que lo llevamos dos días aireando la tierra Hemos echado un sustrato bueno, orgánico Cuando dices aireando la tierra te refieres a cavarla Sí, darle vueltas Darle vueltas y picarla un poco Porque si no, si está muy compactada ahí El bulbo cuando llega no encuentra, no tiene hueco para... Desarrolla sus raíces Es que me voy a hacer como el libro gordo de Petete a tu lado Sí, sí, sí Y luego se le echa una capa de sustrato orgánico Que acabamos de traer del vivero Fresquito Para que sea un poco el alimento de ese bulbo en los próximos meses Y luego están las fórmulas matemáticas Llevo desde esta mañana con el metro Pues haciendo divisiones por metro y metro cuadrado Para ver cuál es la densidad de plantación que tenemos Y más o menos, pues cada medio metro vamos a plantar unos 20 bulbos Dividido por los 18 metros de sendero que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha Pues nos da mil bulbos Bueno, cuando decimos aquí Creo que no puede haber nadie ni turista ni autóctono de la zona Y alrededores que no conozca ya el Jardín de los Sentidos Son muchas las fotos que he visto hacer en sus arcos Que ya están completamente rodeados de jazmín Sí, falta la floración porque son jazmines y potranea ricasolianas Que tienen unas flores rosas preciosas Y entonces en la próxima primavera Hay que dejar un poco a las plantas que se asienten Empezarán a florecer y serán arcos rosas Bueno, pues yo tengo que decir que donde digo digo Diego Digo Diego, que esto lo he aprendido yo en el ayuntamiento a lo largo de estos años Cuando el Jardín de los Sentidos comenzó Todos pensábamos que aquí se había derrochado en plantas Derrochado en gomas, derrochado en todo Y nos ha quitado el tiempo y la evolución la razón Porque hemos visto una explosión enorme de colorido, de belleza Hemos vuelto a escuchar pájaros, grillos También con el descontento de algunos vecinos Que dicen que todos estos animales O tú dijiste que volvería a la biodiversidad Que esa biodiversidad que ha vuelto molesta Pero efectivamente no podemos encantar a todos Porque siempre hay alguien que quizás a lo mejor los ruidos Yo no digo que no Pero y los ruidos de las motos Y los ruidos de la gente Y las cacas de los perros Que por cierto el jardín Vamos a hacer un llamamiento Como veis ahí, ahí, ahí Mira, ahí, ahí Ya tenéis una muestra Pero lo peor son las muestras Que están dentro de la tierra Porque los animales entran dentro del jardín Lo sueltan y entran dentro del jardín Está prohibido que haya perros Reportero Rocky está aquí Reportero Rocky pasa El perro más cívico del Jardín de los Sentidos Pega algún que otro ladrido Porque efectivamente los perros ladran Y ante cualquier acontecimiento extraño Dormir que tranquilo está ahora como mueve la cola Bueno, pero a ti cuando te ves se pone muy tranquilo No sabemos por qué Lo tienes completamente enamorado Será tu onda, tu magnetismo Es un perro muy bueno Tus terpenos, lo ves reportero Rocky Adora a Rosa Adora a Rosa Y cuando lo llevo por aquí Lo llevo por supuesto atado Y andamos solo Le encanta por su camino Que ya lo conoce Y además huele a derecha o izquierda Pues la gente con animalitos rosa Que no los deje dentro Sí, por favor Y que no vengan a alimentar a los gatos Porque al final no son los gatos Sino son las palomas Y se acaba ensuciando el parque Hay gente que viene a dejar aquí la comida Para los gatos Sin saber que al final no son los gatos Sino que son otros animales Como las palomas Y las ratas En el parque Y las ratas también Las ratas están viviendo Bueno, pues te voy a enseñar Cómo son los bulbos de... Vamos a verlos Vamos a plantar Mira, aquí tenéis un... Este es un sustrato De buen precio De buen precio, todo Porque yo sé que tú eres sumamente cuidadosa En ti tengo mucha confianza Sumamente cuidadosa También a la hora de hacer presupuestos Te lo digo porque A mí me has ayudado a hacer presupuestos Para cosas interior o exterior En una oficina, por ejemplo Y desde años que se pusieron esas plantas Siguen estando... Creciendo Y siguen estando completamente perfectas Con un pequeño riego Y están cumpliendo la inversión Mira, esta es la Estembergia Lutea Vamos a verla Esta es autóctona de la Sierra de Grazalema Y... Tengo que decir que no la hemos podido encontrar en España La hemos tenido que comprar en Holanda Porque en España no está comercializada Está... Es muy escasa Está en... Un poco en peligro, ¿no? De desaparición Y lo que queremos hacer con esto Y no la replantamos, ¿no? Y ningún vivero que se dedique Pero hay viveros que se dedican a reproducir Este tipo de bulbos Y hemos encontrado 750 bulbos Es alta, es una planta alta No, son pequeñitas Son como... Me dirán Pues mira, te voy a decir Entre 10-15 centímetros Una cosita así ¿Vale? No van a... Estos son los azafranes No, no Esta es la Estembergia Lutea La de... La de la Sierra de Grazalema ¡Qué bonito! Ahora vamos a ver Te voy a enseñar los crocus sativus ¿Cómo se nota el rey sol? Ese rey sol que tanto desperdiciamos Y que tanta energía nos podría dar gratis En un país de tanto sol Mira Estos son los crocus ¿Vale? Los azafranes Sí, sí, sí Y como verás Son un poquito más pequeños Si comparamos las dos cosas Espera, espera, espera Te voy a contar que con unas amigas En varias ocasiones Nos hemos ganado la vida Y una de ellas Nos fuimos a recolectar el azafrán Pero éramos tan petardas Que nos pasó como con la vendimia A los 15 días de... Nos tuvimos que ir Porque no éramos capaces De llevar ese trabajo tan duro Hacia adelante Es que recolectarlo Por lo que hoy Hacia la diferencia Pues mira, aquí tienes la diferencia ¿Vale? Los crocus son aproximadamente La mitad de pequeños Que la astembergia Y lo que nos gustaría era Es que se naturalizaran A veces estos bulbos se naturalizan Se quedan ya en la tierra Y se van multiplicando Por lo cual, en vez de venguar Que es una de las tendencias De los bulbos Normalmente pues un 40% Ya no están presentes Al año siguiente Pero lo que intentamos es Como son unas variedades Autóctonas Pues que se reproduzcan Y se sientan muy a gusto En esta tierra tan maravillosa Que les estamos preparando Y que se queden durante mucho tiempo Y hagan familia Lo que quería decirte es Que se nota, por ejemplo El astro sol Cómo ha favorecido La explosión del jardín soleado Que es el principio de la calle Esquina Jacinto O sea, perdón Sí, avenida Jacinto Venavente Venavente Con valentuñana Y cómo la sombra De verdad También puede prosperar Pero tiene que ser Con unas especies Diferentes Porque no les da el sol tanto Claro, aquí tenemos La olivilla La olivilla Que es una especie de Se parece mucho Al olivo nuestro Y ahí tenemos El palmito Que Es tan bonito Que es tan bonito Tan tropical Pero que tolera bien La semisombra Y eso es un pistachal Lentiscus Esto es el sotobosque Porque tenemos muchos árboles encima Y lo que hemos querido Gracias a Dios Es reproducir un sotobosque mediterráneo Gracias a Dios Que tenemos muchos árboles Y esas plantas Que son como grisáceas Azuladas Son los enebros También típicas Del bosque mediterráneo ¿No? Los enebros ¿Dices que? Lo que hacen Es sujetar los taludes Los enebros Tienen unas raíces Muy potentes Que sujetan Los taludes Y lo demás Son jazmines Tenemos toda una pared Un ejército de jazmines Aromatizan Y un traquelospermum Que admite también la sombra Y bueno Con esto decir Que cada Que cada Que cada espacio Tiene su planta Que hay que encontrar La planta adecuada Para cada Para cada lugar Y que siempre hay soluciones Que se pueden encontrar A la hora de plantar A la entrada del parque Tenemos Las damas de noche Que no sé Si habéis pasado Alguna vez Si claro Ha pasado por aquí Media Marbella Es un espectáculo De aromas Y de colores También ¿Por qué no? Toda la graduación De verdes De mariposas Que han venido De abejas Que han venido De avispas Que han venido De todo Que maravilloso Que es tan importante Para nuestra salud Mira un pajarito Mira que bonito Pajarito Es ahí donde está el madroño Pío, pío El madroño Tiene unos frutos Redondos Que son muy apreciados Por la fauna Y esperamos Que vengan muchos Bueno Escribías ayer En tus redes sociales Que es un placer Trabajar con el grupo De trabajadores De nuestro ayuntamiento De Marbella Trabajadores que Son como nosotros Trabajan Como nosotros Con pasión Con amor Mucho Muy bien dicho Porque ya sabes Que el trabajo Los trabajadores Trabajan mucho Y las nóminas No son altas Porque es el salario Mínimo Interprofesional Que no se puede variar Aunque quisiéramos Sí Cuando es alcaldesa Le subiré el sueldo Son grandes profesionales Que además Les gusta su trabajo Y están haciendo Un trabajo espectacular En el parque Cuando pueden Cuando lo tienen programado Y desde aquí Pues muchas gracias Estos árboles Estos árboles que están Ahora florecerán ¿No? Sí Yo supongo que sí Son las jacarandas Se les ha caído ya la hoja Y salen en invierno Maravillosos Ha habido unos trabajos Maravillosos Hay unos trabajos importantes Aquí en el parque Y bueno Vamos a ver la evolución Pero sí Ya está Ahora estamos ya Entrando en el otoño Y en el otoño Se caen las hojas Así es Estamos recogiendo muchas hojas Así es Varias sacas de hojas Entre ayer y hoy Muchas Porque tenemos los plátanos Que están también Soltando mucha hoja Pero que todo renacerá en primavera Y quería hacerte una pregunta Anoche estuve por la zona del Capricho Nuestro corte inglés El Capricho Pirulí de Marbella En la avenida Jaime de Mora Que sube hacia arriba Todos esos eucaliptos Tienen unos agujeros Con una cánula Todo alrededor ¿Les han puesto endoterapia? No sé lo que les han puesto ¿Una bolsita? No, una bolsita no Son unos agujeros Abajo en los troncos Unos agujeros Hechos Las buenas o malas lenguas Porque yo soy desconocedora De muchas cosas Dicen que son para matarlos Para inyectarles veneno Y matarlos Son unos eucaliptos muy grandes Las obras se quieren hacer Las ciudades se quieren renovar A moderna Son ciudades Neoliberales Que solamente atienden Al capital Y no a la buena vida De sus ciudadanos Entonces Pues no lo he visto Cabe sospechar Cabe sospechar Como el Eric Queen El escritor de novela negra Pero también No hay nadie con un taladro A matar los árboles Porque así se matan Algunos árboles Con un taladro Bueno Hay un taladro O sea Ya ha habido un taladro Y hay unas cánulas Varias cánulas Alrededor de los árboles Con una supuración marrón Yo tengo algunas grabaciones Que las voy a poner a continuación De este programa tuyo No lo sé Y yo dije anoche Bueno Le dije a Rocky Digo Rocky Que suerte tenemos Que mañana nos vamos a ver Con Rosa en el jardín De los sentidos Que deberíamos de poner aquí Una placa Con tu Con tu El nombre de tu empresa Está ahí El paisaje Está Si hay una placa Hay una placa grande Abajo Con todas las explicaciones Especie de autóctono Y todo Por si alguien quiere Tratar las variedades del parque Exacto Las variedades del parque Pero Una dorada Una de esas doradas No hace falta Yo con ver floreces Rosa ceño Y ver como van Las escenarios Que tenemos aquí Me he quedado Vamos Más que satisfecha Paisajista Muchas gracias Bueno Sabes que Que te queremos Y que te seguimos Y te admiramos Por todo Lo que amas A la naturaleza Y luchas Para cuidarla A través de también Varias asociaciones Y siempre estás Liada con nosotros Todo lo que podemos hacer Por el verde Y naturalizar la ciudad Y trabajar Que sí Rocky Son las conexiones Verdes de la ciudad Los parques Que estén Conectados Pues ese es El próximo paso ¿No? Y convertir Un parque saludable Un parque terapéutico Con algunas acciones Que se puedan realizar En este parque Para el bien De los vecinos Gracias Venga Ya puedes darle un besito Un parque terapéutico Un parque terapéutico Un parque terapéutico Un parque terapéutico ¡Gracias!